Hola, buenos días, mi nombre es Linda Magalhães, yo soy de Brasil, actualmente estoy en Florianópolis y co-coordeno con unas compañeras de México y de Argentina, el GT Cuerpos, Territorios y Feminismos. Entonces, para hacer ese balance de estos últimos tres años, que ha sido el trabajo colectivo con el GT, yo creo que no hay que obviar, es imposible no hablarlo dentro de ese marco mayor que vivimos y todavía estamos viviendo de pandemia. Yo ya ingresé en el GT en ese proceso un año antes de la pandemia y para mí ha sido un espacio de aprendizaje increíble que no he encontrado en otros lugares, o sea, yo estoy en la academia, también milito en otros espacios, pero creo que el GT, los grupos de trabajo de Claxo, lo que te proponen es pensar, desde mi punto de vista, y lo que siempre pensamos en el GT, pensamos juntas, construimos colectivamente, juntas, juntas, es cómo vivir la academia, producir academia, construir academia desde la colectividad, desde espacios más amorosos, desde otros lugares de aprendizaje. Yo creo que ese espacio he encontrado únicamente en el GT y tiene ese valor que para mí ningún otro espacio de formación, ni social, política y académica, he encontrado. Y en estos últimos tres años, mucha cosa ha pasado, hemos sostenido el trabajo, podemos dar números, no es cierto, como hemos publicado dos libros, uno más de metodologías de los mapeos participativos, sobre el abordaje del cuerpo territorio, pero también otro desde las experiencias, entonces fueron dos libros, el primero de ellos ya cuenta con dos traducciones, una hacia el portugués y otra hacia el inglés, hemos organizado un dossier con una revista española, hemos publicado, hemos participado de eventos, etc., una cantidad de cosas inimaginable para un trabajo individual. Entonces, eso lo logramos seguir y lo logramos sostener esos trabajos académicos, porque teníamos a nosotras, nosotras, hombro a hombro en ese trabajo colectivo. Y lo que quedó muy evidente para nosotras fue la cuestión del cuidado, ¿no? O sea, de cómo fue importante repensar y nos tuvimos que detener un tiempo en nuestro trabajo colectivo para pensar cómo nosotras mismas, nosotras en el colectivo, nos cuidamos, porque también había una relación de desigualdad entre nosotras, ¿no? Las que tenían madres, las que tenían adultos mayores a que cuidar, las que tenían hijas, hijos, hijes, y las que cuidaban también, y las que también quedamos, ¿no?, con algún tipo de, bueno, en fin, de, de, ¿cómo se dice?, lo que quedó con el COVID, ¿no? O sea, muchas de nosotras quedamos también después de un tiempo, con secuelas, etc. Entonces, repensar el cuidado dentro del colectivo y cómo que, si uno no puede un momento, vamos nosotras, y etc., y mantener el trabajo rodando, pero con cuidado. Entonces, yo creo que ese fue un gran aprendizaje, ese para mí fue un gran balance de un espacio que yo ya encuentro fantástico, de aprendizaje colectivo, pero con esa centralidad que la pandemia trajo para que pensáramos el cuidado. Entonces, es eso, y les invito igual a seguirnos ahí, a ver cómo vamos trabajando, y yo creo que trae desafíos muy importantes para estos próximos periodos. Muchas gracias. Muchas gracias.